¿Qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Putin anunció el inicio de la guerra en Ucrania, un hecho que indicaba un absoluto desprecio por las normas internacionales, por el Consejo de Seguridad, por la comunidad internacional, un descaro y una suficiencia absoluta de la segunda potencia bélica mundial. Las sanciones que ya ha anunciado el presidente Biden en combinación con la Unión Europea son importantes, si no hay duda, severas, pero tomarán mucho tiempo o un largo tiempo para tener efecto que algunos aspiran. Sin embargo, las sanciones no son suficientes. Así no salió Saddam Hussein del gobierno, tampoco salió Milošević, como tampoco ha salido Maduro en Venezuela. Son importantes, pero deben ser complementadas. Los Estados Unidos debieron promover una acción colectiva de ir descondicionando, desconociendo al tirano de Putin para convertirlo en un verdadero paria internacional. Porque mientras tanto, mientras las sanciones funcionan, los ucranianos están sufriendo el embate, el ataque criminal desproporcionado de los rusos, ya que ya se aproximan a Kiev, con el propósito de desmantelar el gobierno de Ucrania y tomar posesión y control total del territorio ucraniano. Esto es algo que la comunidad internacional debe promover al pueblo ruso, indicarle que el señor Putin, que piensa que es el zar Pedro el Grande, lo que es realmente el Adolfo Hitler, el contemporáneo ruso. Y eso debe ser rechazado por los propios rusos del pueblo ruso.